La experiencia ha sido muy positiva. La cercanía y capacidad de los profesionales que han liderado el proyecto de entender nuestras particularidades nos ha hecho que sea muy sencillo abordar este proyecto. No obstante, nos ha parecido difícil de entender los entresijos del modelo. El conocer el sistema de proxys, el ver cómo lo que está dentro del modelo matemático para poder entender los resultados que de ahí se sacan, nos ha costado un poco, pero bueno, en general la experiencia es francamente positiva.